la seguridad, la inclusión y el desarrollo productivo. Esto y más en el siguiente resumen de actividades de campaña. Dos toneladas y media de plástico lograron recolectar en la primera convocatoria del reciclatón, iniciativa del candidato a la alcaldía de Quito, Pablo Ponce. El material será donado para la construcción de varias casas y la meta es llegar a 12 toneladas dentro de tres meses. Y les vamos a entregar a la Asociación de Recicladores porque esto va a contribuir para construir las primeras 12 casas que van a ser entregadas precisamente a los recicladores de base. En la ciudad de Loja, en cambio, un postulante a la prefectura afirma que trabajará en el desarrollo del sector productivo. Para fortalecer la industria del turismo, la industria de la cultura, por trabajar fuertemente de la mano con las instituciones públicas y privadas para encontrar tu bienestar. Mientras que en el Cantón Mejía se ofrece un plan para impulsar la inclusión, además de la construcción de la primera casa violeta para mujeres maltratadas, la edificación del centro del emprendedor y de mercados artesanales. Por el deporte, por la cultura, por la salud, por la educación, con los jóvenes, con los niños, con los adultos mayores, con las personas con discapacidad. En Guayaquil, en cambio, un postulante ofrece el plan Minga por una vivienda, asegurando que sí es posible levantar una casa en 20 días y a mínimos precios. Hicieron la entrega del primer inmueble a una pareja del suburbio. El proyecto consiste en ofrecer créditos de entre 3.500 y 8.000 dólares para construir viviendas en terrenos cedidos a humildes familias. Mire, el municipio tiene un presupuesto de 26 millones aprobado en el año 2022. Con eso podían haber hecho 8.000 de estas viviendas. No tenemos ni una. Tenemos viviendas a la costa de 45.000 dólares que a usted lo empeñan, lo hipotecan por 20, 25 años. Alfonso Reyes Cubruzati, Gamo Noticias. 6 de la mañana con 23 minutos. Ahora vamos a cambiar de tema para informarles que el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses dotó al Laboratorio de Criminalística. Número 1-1-2-3-1-2-3-3-4-4-4-7-2-4-7-3-1-2-4-5-4-5-6-7-4-7-3-7-4-7-4-6-6-5-6-6-6-7-5-7-4-7-7-4-6-5-9-6-6-7-7.